Y están llevando a México a un régimen militar policiaco, ustedes, aceptando estos mandatos absurdos, antinacionales, traidores a la patria, del presidente de la república que está impulsando todo esto. Y nuestros hijos, y nosotros mismos, vamos a vivir bajo un régimen militar. ¿Qué no saben lo que es eso? ¿Qué no saben lo que significa estar bajo un control militar? Están jugando con fuego, dense cuenta, no atienden, platican. Ahí en la burbuja del PRI, están muy ocupados en lo que sea, menos en la defensa de los intereses nacionales. Hay que votar en contra, hay que decirle al presidente que está entregando el país y no estar aquí de obsequiosos, ignorantes, sin leer nada, participando en una conjura contra la democracia mexicana, que es la militarización y establecimiento claro de un régimen policiaco-militar al cual se van ustedes a ver sometidos, a sus hijos, a sus familias, y están jugando con fuego con el apoyo del Senado de la república que no cumple sus funciones, sino se convierte en un palero de los intereses extranacionales del presidente de la república. Muchas gracias.